Hola, yo soy Lara Requena y en este vídeo vamos a ver cómo se realizan las operaciones matemáticas básicas en Microsoft Excel. Para ello tenemos aquí una hoja de cálculo donde hemos introducido ya unos datos pertenecientes a un grupo de entrenamiento de corredores y lo que vamos a calcular en esta primera columna es el número total de kilómetros que han corrido al mes. Como podéis observar tenemos los kilómetros que han corrido cada semana estos corredores y aquí en esta columna vamos a empezar haciendo una suma. Para ello lo podemos hacer de dos formas diferentes. Podemos seleccionar las celdas o los valores que queremos sumar más la celda donde queremos ver el valor del resultado nos dirigimos a la esquina derecha y donde pone autosuma le hacemos clic. Directamente el programa nos sacaría el resultado o también lo podemos hacer de la siguiente forma. Damos doble clic a la celda donde queremos ver el resultado e introducimos el igual para que Excel sepa que queremos hacer una operación y que queremos el resultado en esta celda. Así pues ahora seleccionamos celda a celda los valores que queremos sumar, le añadimos el más desde el teclado, la siguiente celda y así sucesivamente hasta tener todas las celdas y le damos a intro y de nuevo el programa nos sacaría el resultado. Podemos hacer esta misma operación para el resto de corredores o simplemente haciendo doble clic en esta esquina nos sacaría ya directamente el resultado para todos ellos. En la siguiente columna ahora lo que queremos saber es los kilómetros al año que correrán cada uno de estos corredores. Sabiendo ya los kilómetros que han corrido al mes simplemente tenemos que hacer una multiplicación. Para ello introducimos de nuevo el símbolo de igual para que Excel sepa nuevamente que queremos hacer una operación. Nos dirigimos a la celda, cogemos la celda de los kilómetros que han corrido en un mes y lo multiplicamos introduciendo el símbolo asterisco y lo multiplicamos por 12, que son los meses que contempla el año. Apretamos a intro y nos sacaría el resultado de los kilómetros anuales para cada corredor. Igual que antes hacemos doble clic en la esquinita y nos calcula lo mismo para todos los corredores. En la siguiente columna lo que queremos ahora calcular es la distancia de media que corre cada uno de estos corredores a la semana. Para ello lo que vamos a hacer es una división. De nuevo introducimos el símbolo igual, seleccionamos los kilómetros al mes y lo vamos a dividir introduciendo el símbolo de división del teclado entre 4, que son las semanas que componen el mes. Apretamos a intro y en este caso por ejemplo José correría 13,75 kilómetros a la semana. Además de hacer doble clic aquí podemos arrastrar y nos saldría también el cálculo para todos estos corredores. Ya para finalizar, en esta última columna lo que queremos saber es los kilómetros restantes que le queda a cada uno de los corredores para cumplir el objetivo anual. Sabiendo que han corrido ya el primer mes los kilómetros que han corrido, simplemente vamos a hacer una resta. Entonces vamos a restar los kilómetros que ya han corrido, o sea que tienen que correr en un año y le restamos, introduciendo el símbolo de resta del teclado, el valor de la celda de los kilómetros que ha hecho José en un mes. Le damos a intro y ya tenemos los kilómetros restantes que le quedarían a, en este caso José. Hacemos doble clic y ya tenemos todos los kilómetros o esta operación para el resto de corredores. Esto es todo lo que hemos visto en este vídeo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.